Episodio 6. CTA. Estrellas giratorias. Entonces, Ted, la última vez dijiste que después de que una gran estrella explote puede convertirse en un agujero negro. Pero, ¿también en otra cosa? Sí, si la estrella es muy grande se puede convertir en un agujero negro. Pero si no es tan grande, pero sigue siendo entre 8 y 20 veces más grande que el Sol, se convierte en una estrella de neutrones. ¿Y cómo es una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones es muy pequeña. Tiene unos 20 kilómetros de diámetro, en comparación con la Tierra, que tiene casi 13.000 kilómetros de diámetro. Esto hace que sea muy densa, ya que hay muchas cosas aplastadas en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, aquí en la Tierra, si tuvieras una cucharada de una estrella de neutrones, pesaría lo mismo que todas las personas juntas. ¡Guau! ¡Me parece increíble! Pero eso no es el final de la historia. Cuando el núcleo de la estrella está colapsado, puede rotar mientras cae sobre sí misma, girando cada vez más rápido. Esto se parece a un patinador que gira, que cuando encoge los brazos empieza a girar más rápido. La estrella giratoria acelera las partículas a su alrededor y las partículas emiten rayos de luz. Como la estrella está girando, el rayo de luz también gira. Como si fuera la luz de un faro. Para nosotros parece que la estrella parpadea. Las estrellas de neutrones que parpadean así se llaman púlsares. Después de un tiempo, la rapidez del giro de la estrella comienza a disminuir a medida que la energía de giro de la estrella se usa para acelerar las partículas a energías muy altas. Las partículas rápidas quedan atrapadas alrededor, girando. Sin embargo, a distancias muy lejanas, lo que llamamos el cilindro de luz, las partículas tendrían que viajar a la velocidad de la luz para seguir el ritmo del pulsar giratorio. Se parece a un gran carrusel. Vas más rápido si te sientas en el exterior, ya que tienes que recorrer más distancia que las personas que están en el interior en la misma cantidad de tiempo. Entonces, como las partículas no pueden ir más rápido que la velocidad de la luz, se liberan de esta área alrededor del pulsar y se alejan, convirtiéndose en lo que llamamos viento de pulsar. Este viento de pulsar va muy rápido, choca con el material de alrededor y crea una onda de choque donde las partículas se aceleran. Luego se extiende como una nube, que llamamos una nebulosa de viento de pulsar. Una nebulosa de viento de pulsar, muy conocida, es la nebulosa del cangrejo. ¡Guau! ¡Es muy bonita! Entonces, Ted, ¿miras todas estas cosas en el espacio? Tengo mucha curiosidad y me gustaría saber una cosa. ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, tenemos fotos de nebulosas de viento de pulsar en todo tipo de colores de luz, como rayos X y microondas. Pero no tenemos fotos muy buenas en rayos gamma. ¿Queremos conseguir fotos realmente buenas de estas nebulosas en rayos gamma? Esto debería ayudarnos a comprender mejor lo que sucede dentro de ellas, como qué sucede con las partículas dentro de la nebulosa. Además, deberíamos poder ver muchas más nebulosas de viento pulsar que nunca y entender mucho mejor cómo crecen y cómo afectan los lugares a su alrededor. ¡Oh, guau! ¡Eso suena muy emocionante! Fin del episodio 6 La próxima vez... CTA ¿Dónde viven los telescopios?